Hola, soy Marcos. El fenómeno Y2K aconteció en el año 2000. Unos años antes del 2000, el Y2K ya era mundialmente conocido y temido, ya que trataba de un probable error de programación, que para ellos causaría el caos en todo el planeta. Pero primero, ¿qué significa Y2K? Bueno, Y es para año, year. 2 por supuesto significa 2 y K es el símbolo científico para 1000. El comienzo del fenómeno Y2K comenzó con la memoria, más bien el tamaño de ella. Antiguamente las memorias eran diminutas y por esa razón los programadores intentaban salvar cada byte que podían. Para identificar qué año era, 1995 por ejemplo, los programadores decidieron usar solo dos dígitos, 95. Fue una buena idea en su momento, pero eso dejó a pensar, ¿qué pasará en el año 00? Al principio parecía una pregunta tonta y irrelevante, pero ya en esa época la humanidad ya era muy dependiente de la tecnología y sus datos e instrucciones, como por ejemplo, luces de tráfico, sistemas de poder, sistemas de agua, conexiones militares, inteligencia artificial avanzada, todo el internet podría potencialmente ir a hacer caos. Las personas empezaron a especular qué acontecería en el año 2000 y empezaron a entrar en pánico con sus propias teorías e hipótesis. Los rumores sobre el Y2K y sus catastróficas consecuencias se empezaron a hacer famosos en el año de 1998. El miedo y terror provocó que mucha gente empezara a comprar provisiones, medidas de seguridad y hasta bunkers para sobrevivir al esperado fenómeno. Así que las compañías se juntaron para encontrar su manera fuera de problema. Estados Unidos se invirtió en un estimado de 134 mil millones de dólares, pero a pesar del dinero invertido, solo se pudo reprogramar la mayoría de los programas. Así que llegó el día, era el 31 de diciembre de 1999, todos esperaban lo peor. Y cuando llegó la medianoche, no pasó nada, al menos nada letal. Las máquinas, computadoras, programas y páginas web estaban bien, solo la fecha estaba errónea, marcaba 1900 o 1910. Pero todo siguió normal. Las consecuencias del Y2K fueron. En Japón, una alarma sonó en una planta de energía atómica dos minutos después de la medianoche, pero pudo ser resuelto rápidamente y nadie se lo ha herido. Un equipo de supervisión de radiación falló a medianoche, pero los funcionarios dijeron que no había ningún riesgo para el público. En Australia, las máquinas validoras de billetes de autobús de dos estados no pudieron funcionar. En Estados Unidos, 150 máquinas tragamonedas en las pistas de carreras en Delaware dejaron de funcionar. El observatorio naval, donde funciona el reloj principal que marca el tiempo oficial del país, tuvo una interferencia de Y2K en su sitio web. Debido a un problema de programación y en el Reino Unido, algunas transacciones de tarjetas de crédito fueron rechazadas o fallaron en conjunto mientras que trabajaron recíprocamente ciertos sistemas. En Pennsylvania, Estados Unidos, una computadora de la biblioteca de una escuela primaria cobró al cuerpo estudiantil excesivamente por tener prestados los libros durante 100 años. Prácticamente, el Y2K trajo problemas menores. Eso quiere decir que los millones de millones de dólares fueron bien invertidos y ayudaron a que el Y2K no pasara de un problema molesto. Después de unos meses del Y2K, las compañías, empresas y gobiernos ayudaron a exterminar el problema, y todos los programas marcaron la data correcta. Lo que aprendemos con esto es que no debemos creer todo lo que dicen los medios de comunicación, y mucho menos entrar en pánico. Obviamente, la sociedad aprendió de su error, y ya no entre en pánico o cree en todo lo que ve la televisión. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Adiós.